Era una reina gitana, llena de gracia y candor Llegó a Granada una tarde y Granada su reina de amor la llamó Ojos de mora tenía, era un embrujo su andar Cien corazones burló y tenía un cantar que obligaba a amar a quien le escuchó a ti Me llamar la misteriosa luz, la sin igual mujer, sin rey, sin paz, ni coru Yo tengo la flor del corazón, la doy por un real y doy también amor La reina de amor me llama y odio a quien me ama Mi madre ha muerto en un arene, yo burlaré al amor por rindes leales y crueles Era una noche de mayo que florecía el esclavés Un cantador sevillano su cariño de reina gitana robó Y aquella reina de un día tanto de menos lo echó Que comenzando a sufrir conoció el dolor y con gran rencor y curiaba aquel amor Me llaman la misteriosa luz, la sin igual mujer, sin rey, sin paz, ni coru Yo tengo la flor del corazón, la doy por un real y doy también amor La reina de amor me llama y odio a quien me ama Mi madre ha muerto en un arene, yo burlaré al amor por rindes leales y crueles Mi madre ha muerto en un arene, yo burlaré al amor por rindes leales y crueles Mi madre ha muerto en un arene Gracias.